Le damos la bienvenida ahora a Andrea Herrera Petrova, actriz modelo, abogada y empresaria quien por si fuera poco también es directora de la revista Lujo y nos cuenta sobre un destino de ensueño que resalta en su penúltima publicación Lujo que tenemos aquí. Muy bonita, además me encanta el título con la doble H. Cuéntanos sobre este mágico destino del sol que resaltas en tu penúltima edición. Ese es un destino que lo puedo contar por experiencia propia, estuve ahí hace unos años, es un paraíso, es un completo paraíso. Se llama Sun City, es un hotel gigante que parece un palacio, tiene una infinidad de actividades para hacer desde los más pequeñitos hasta los más grandes, tiene muchas habitaciones de diferentes tipos. Hay por supuesto las más de lujo, la suite de lujo que tienen jacuzzi, tienen sauna en la terraza, uno puede disfrutar de una tarde, un atardecer espectacular desde el jacuzzi de su habitación y es hermoso. Tiene cancha de golf, tiene hasta playa privada, obviamente es artificial pero uno ni se da cuenta porque tiene las olas y todo, tiene muchas piscinas también para todos. Mira, pero cuéntame, ¿de dónde estamos hablando? Estamos hablando de Sudáfrica. Ah, Sudáfrica. Sí, está en Sudáfrica, está este complejo de Sun City, se llama Lost City y es un lugar de ensueño, está en medio de un bosque donde no te lo puedes imaginar, es lejos por supuesto pero vale la pena estar ahí, ir y poder conocer. O sea, a mí que me encantaría llegar en algún momento próximo, lo más pronto posible a Sudáfrica y a África como continente que siempre ha sido uno de mis sueños y hasta ahora no lo he logrado. Si fuese a ir a un lugar como este, ¿cuál es el aeropuerto más cercano y qué más se puede hacer además de disfrutar de un lugar tan lujoso? ¿Hay safaris o hay safaris? O sea, ¿qué más? En Johannesburg hay muchísimas actividades también. Nosotros lo hicimos de Johannesburg, manejamos en auto porque es súper cerca, está creo que como a dos horas nada más. En Johannesburg sí, podemos ir a safaris, podemos ir manejando, uno mismo va en sus autos a estos parques, hay un Lion Park que es espectacular, que uno mismo va en su auto, maneja por medio del bosque, ve a todos los leones, tigres. Bueno, ustedes saben que Sudáfrica es un lugar mágico y hay mucha vegetación y sobre todo animales salvajes, ¿no? Pero uno puede ir, puede verlos de cerca, también puede tomar un tour, nosotros también tomamos este tour para ver los Big Five que son los que tanto uno quiere ver, están los elefantes, hay un paseo que ves todas las jirafas, las cebras. Bueno, en Sudáfrica hay muchísimo que hacer, es un lugar de ensueño, hay gente que no se imagina tantas actividades que hay y para todas las edades, como te digo. A ver, estamos hablando del lujo, entonces en ese sentido, ¿cuánto costaría más o menos una estadía de dos, tres, cuatro, una semana en este Sun City? En Sun City hay de todos precios, como te estaba contando, las suites por supuesto son más caras, ¿no? Hay desde 200, 300 dólares la noche hasta más de mil dólares la noche, pero depende de cada uno y su presupuesto y de lo que busca, pero de todas formas estar en el lugar ya es mágico, ya uno tiene acceso a todo, a los juegos para los niños y a muchísimas actividades. Eso te quería preguntar, porque lo de la jacuzzi en la habitación a mí me suena muy romántico, pero en el caso mío yo viajo con familia, ¿ese es algo adecuado para muchachos también? Sí, es perfecto para los niños porque tienen cine, tienen teatro, tienen juegos también, tienen muchas piscinas donde ellos van, piscinas para niños, tanto para grandes también, hay eventos, hay shows, hay conciertos, hay diferentes restaurantes, hay todo, es una ciudad, es una verdadera ciudad donde hay actividades pensadas para cada persona, para los niños, para los grandes, para todos. Andrea Herrera Petrova, ya me has dejado muy ilusionada con esta posibilidad de destino para las vacaciones de verano, habrá que ver si puedo cumplir ese sueño que siempre he tenido realmente. Seguro que sí, seguro que sí, no te lo puedes perder porque es espectacular, realmente no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias por venir al programa. Gracias, Mercedes. Muy bonita, además me encanta lo que hayas puesto. Muchas gracias. 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 Gracias.